El tornado afectará a este sector del sur poniente de la ciudad. Así es, recordamos con algo de nostalgia, algo de tristeza estos momentos. Sin embargo, podemos ver que Acuña ahorita está de pie, cambió este fenómeno la vida de muchos acuñenses. Sin embargo, seguimos avanzando, seguimos unidos para tratar de mantener esta ciudad y bueno, afortunadamente todo transcurre ahorita con normalidad, con el luto por esas personas que desafortunadamente perdieron la vida. Dos años ya, está de pie Acuña, cumplieron los compromisos contraídos todos los órdenes del gobierno federal y estatal municipal. Afortunadamente sí, lo comentábamos ahorita, hace algunos momentos, nos damos cuenta que somos un pueblo muy unido. En esos momentos no hubo cuestiones políticas, no hubo cuestiones religiosas. Todos teníamos solamente una camiseta puesta, una camiseta de ayudar, de ayudar al prójimo y afortunadamente se solidarizó mucha gente, tanto del país como de otros países para sacar esto adelante. Quedan algunos estragos, obviamente, a causa de la enfermedad. Quedan algunos estragos del dolor en las familias, quedan estragos psicológicos. Todavía, en el mundo menor, nos damos cuenta al momento nosotros de los simulacros. Pero bueno, afortunadamente ahorita podemos decir que Acuña está de pie. Es importante generar una cultura precisamente de este tipo de situaciones que no se daban. Sí, bueno, parte de lo positivo de esta tragedia es que cambia Acuña totalmente sus planes de contingencia. Bueno, continuamos, ya el área de tornados se ha estado capacitando también al personal. Hemos estado en algunos simposios sobre tornados en la Ciudad de México. El próximo mes de noviembre acudimos a La Habana, Cuba, también a capacitar más a algunos personajes de protección civil en cuanto a este tema. Y bueno, pues estar preparados ahora sí para cualquier contingencia que se pueda presentar. Sabemos que es imposible detectar dónde va a caer un tornado, pero pues también sabemos que si un pueblo está preparado se pueden evitar muchas tragedias. Cada año se va a celebrar, van a honrar a las familias afectadas. Así es, ya está aprobado ante Cabildo que es una fecha cívica ya para Ciudad de Cuba.